¿Qué es el oro? Que lo que tengo en mi casa se llevan 500, 800, 1000, 1000 y pico de euros, la de problemas que les solucionan, la con la satis... Yo siempre digo, ahí en Palmar, es que la gente se va como un anuncio al netol, con una sonrisa de oreja a oreja, y eso también es una satisfacción personal. Porque había muchos, no me olvides, que eso pesa y vale, había muchas cabezas de camarón, con unas cadenas que tal... Y que realmente no se la ponen. Y no se la ponen, si es que ahora no se llevan tanto. Eso sí, hacemos mucho hincapié que si alguna pieza tiene valor sentimental no la vendan jamás. No, claro. Jamás. O quizás se la guarda, pero la otra, que era puro achucho que hay en un momento, y que se tiene rotas cadenas, rotas pulseras con eslabones. No, y la joya de la típica comunión, por ejemplo, que el niño ya tiene 30 años y no se va a poner esa... El niño ya ha hecho la segunda, te refiero. Claro, ya ha hecho la tercera comunión. O como algunas, como digo yo, que el anillo de recién nacido le dieron el alta a la madre y ya no le cabía al niño. Claro. Bueno, pues simplemente hay que pasar a visitar al señor Palacios, compro ahora en Santa Coloma, en la calle Pompeu Fabra, número 31, muy cerquita de la parada de metro de Santa Coloma a Gravanet. Bien, parada de Santa Coloma, al ladito, nada, si es que se bajan del metro y están justo... Con Pompeu Fabra 31, al volver del metro, se caen del metro y llegan rodando. Vienes a Radio Teletá, si pidas que te pongan una canción, giras, al salir giras y ya está. Y una pasta por tu oro. Sí, y además se llama compro oro. Compro oro en Santa Coloma. Y además pago al contado. Contado y al momento. Y mejor que nadie. Eso lo podemos asegurar. Vengan de donde vengan, se van a ir contentos y se van a ir felices. Seguro. Con la máxima garantía y sobre todo, yo siempre le gusta mucho recalcar lo de la transparencia, ¿verdad? Sí, 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 para nosotros es fundamental y es más, damos consejos muchas veces. Yo hay un consejo que siempre doy y es que vayan ustedes a la tienda que quieran. Si ven algo raro, la balanza no está a la vista, no ven su peso o va a desaparecer de su vista las joyas, reclámenla y marchen de allí y vayan a otra tienda. Si vienen a nosotros, mejor. Pero nos gusta dar consejos y jamás, por favor, que firmen ningún documento en blanco. Nunca. Ni en blanco ni con letra chica. No, es que es muy importante. Es muy importante que no se firme jamás ningún documento en blanco. Compro oro 93 385 9020. Igual se plantea, pues porque tiene un arrechucho en lo que sea, con ese oro que no ha pensado, pero que tiene ese oro de cajón, como dice Giuseppe, el oro de cajón. Pues sáquelo, véngase y llévese sus euros al contado. Total transparencia y además sin ningún tipo de que piense la gente. Hombre, es que no, no, no. Aquí el oro se va a guardar los días reglamentarios y pasado esa época se funde y punto. Además van a ver también que la imagen de nuestra tienda es totalmente diferente a las demás. Una persona tiene la idea de que compro oro amarillo en letras negras y tal. No, no es así. Es de hacer inoxidable toda la fachada, muy sobria. Muchas veces me dice, parece un banco. Digo, no, porque un banco no te da dinero y nosotros sí que lo damos. Es muy diferente. Pero que es verdad que parece una joyería. Entonces cuando entra mucha gente ya dice, uff, qué diferencia ya. Esa imagen de tranquilidad porque hay sitio... Sobre todo la tranquilidad económica, ¿no? Que te puedan dar el máximo por tus joyas y llevarte ese sobresueldo, ¿no? Y sobre todo respetar mucho la opinión de cada persona lo que quiera hacer. Hay muchas señoras que vienen y dicen, yo quiero saber cuánto me va a costar esto, cuánto me van a dar. Porque he visto una joya y entonces la voy a cambiar por otra. Esto también lo hace mucha gente. No tengo una necesidad imperiosa, pero quiero comprarme una joya, pero no me quiero gastar dinero. Cambio estas cosas rotas y tal por la otra también. Perfecto. Nosotros no le vamos a preguntar nunca para qué lo quiere. Cambia el viejo por el nuevo. Efectivamente. A lo mejor lo que quiere tiene mucho oro para cambiar y lo que quiere es poquita cosa. Se le abona la diferencia. Tiene más beta de empeño. Se le negocia también. O sea, lo que usted quiera. Puedo llamar 93 385 90 20. Compro oro 93 385 90 20. El hecho de que esté sentado aquí con nosotros, aquí en Redach, le tiene que dar suficiente seguridad y garantía como para que usted se pueda fiar y venir y decir, Josep, no me engañas. ¿Tantos gramos a tanto, tanto dinero? Efectivamente. Y al momento. Sí, sí, al momento. Con tanta y sonante. O sea, el dinero se lo llevan en efectivo sin ningún tipo de problema. Ahora nos encontramos en una época importante, yo por experiencia de otros años, son las comuniones. También. ¿Sabes la cantidad de comuniones que hemos ayudado a hacer? Claro. Con esas cosas, ese oro de cajón. Y luego llegan las vacaciones. Yo tengo, si me permites una anécdota, tengo unos yayos que les gusta mucho viajar. Y cuando quieren hacer un viaje me dicen, mira, vamos a hacer un crucero, por ejemplo, y vale tanto dinero. ¿Cuánto oro tengo que traer? Pues me dice, es que traer 100 gramos. Mira, los coge y se van de crucero. Eso es práctico. Yo cuando sea mayor quiero ser ya yo. Sí, también. Pero de estos. Ya te lo digo. Sí, sí, sí. En serio, en serio. Son prácticos. Compro oro, al ladito de Radio Teletaxis. Pompeu Fabra 31. Calle Pompeu Fabra, número 31. Teléfono 93 385 90 20. ¡Gracias por ver el video!